Antes, cuando la gente me escribía que soy fea, vieja, tonta, gorda, o lo que sea para tratar de ofenderme, sinceramente hablando, estos comentarios me llegaban, me molestaban, incluso me dolían. Y no importaba que provienen de la gente ajena, por lo cual no deberían molestarme ni dolerme. Pero hoy por hoy lo veo de otro ángulo. Lo veo que la gente busca herir, busca hacer el daño a alguien, ojalá en las redes sociales para que no tengan contacto físico, para poder elevar su propio ego. Y siempre buscan a alguien que crean son más débiles que ellos mismos. Un hombre escriba a una mujer, una mujer escriba a una extranjera, etc. Es como que decir después, yo soy el héroe porque maté la mosca. Así que hoy por hoy, sinceramente, ya como no me llegan, no me duelen, ni me afectan ese tipo de comentarios, lo dejo que fluye el veneno en mis comentarios, en mis redes sociales, porque sí me ayudan, a mover los algoritmos de los videos, y más hate recibo, más viral se pone el video. Toma cachito de goma, sigue escribiéndome las cacas.